Vos que a los tres pongo en bucle cabaret Las plumas, los tragos, acrobacias a los seis Me observas, te ignoro, nunca entras en mi compás Me pongo del revés, exorcismo a los diez Tira el momóculo, realismo mágico Seamos impúdicos, seamos cuánticos Menos retórica, vamos al práctico Si no eres cósmico, puede que no seas para mí Un, dos, vámonos, desfilando sin control Adoro meterle mano a las buenas canciones Voy a quemar el telón, fuego en el ático Si huyes, quizás es que no soy para ti Empiezo a huyar, piruetas en el sofá Las coas, el micro y el barrio, mi fudocan Me chupó el dedo, hoy vamos a lunizar Me miras donde estén, los vices van a empezar Gritas inmadura, contesto aburrido Pides profundidad y yo un electroshock Hablas de eternidad, yo sé que es finito Voy a volcarlo ya, puede que no esté hecha para ti Un, dos, vámonos, es la hora del sol mayor Me encanta dejarme llevar por la canción ligera Girls, just wanna have fun, está aquí conmigo Cariño, aquí gracias que no soy para ti 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 Un, dos, vámonos, quiero más electrobo Me encanta dejarme llevar por las canciones bobas No me enamoran, pero me hacen sonreír No es por ti, solo es porque yo no soy Un, dos, se acabó, un disparo al corazón Creo que entendí a los clásicos mucho mejor que tú Mía, su ganuda, su ganuda, su ganuda Qué ganas de vivir la vida quema Ahora sé que estoy hecha para mí Solo para mí No es por ti Solo para mí Gracias por ver el video.